¿Quién dice que no duele? Las huellas en la arena Tuve el mar sin la lluvia Pero la luna sigue ahí Y esa luna es mi condena Desperté una mañana Hay gritos por la noche Las voces vivas de recuerdos Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde En una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tu nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Y mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti De ti, de ti Y mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Y mientras siga viendo tu voz Y mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti De ti, de ti Me hablé de ti Me hablé de ti La ra 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 De ti Me hablé de ti La ra 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 De ti una gota de tu voz en el desierto de mi corazón por encontrarte una vez más y ni yo abro el cielo de par en par por una gota de tu voz y en el desierto de mi corazón por encontrarte una vez más y yo abro el cielo de par en par para vivir, respirar y ser feliz necesario es para mi empaparme de tu voz volaré cuando el día llegue al fin y en esa luna me verás escribiendo esa canción que dice por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón por encontrarte una vez más y yo abro el cielo de par en par una gota de tu voz en el desierto de mi corazón por encontrarte una vez más y ni yo abro el cielo de par en par 하시는 un beso en el desierto de mi corazón con el desierto de mi corazón por encontrarte una nueva cu 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 via hay ah and ¡Gracias!